Ya estamos al aire Al fin, ya estamos en televisión Yo me llamo Gertrudis Me pueden decir Gert Y voy a estar en este programa porque ustedes lo pidieron ¿Verdad? Temas que tengan que ver con la mujer Madura, experiencia Temas de interés Y por eso vamos a abrir bocado Este día Con el tema de las compras en cuarentena Sobre todo para las mujeres maduritas como yo Que quiero platicarles Que hace unos días fui al súper Y de entrada no me querían dejar pasar Y porque era mayor de 60 años Y que el horario era específico Me tuve que esperar ahí un buen rato Para poder entrar Ay no, que cosa señor mío Como el virgen del perpetuo socorro O como se diga Pues una vez que entré al súper Hice mi recorrido Compré todo lo que necesitaba Toallas sanitarias Entre otras cosas Y ya que estaba en la caja Me di cuenta de que no había ni bolsas de plástico Ni cajeros Oh Dios mío De lo que hemos llegado Que es que para cuidar el medio ambiente Lo cual está muy bien ¿Verdad? No había paqueteros Me tardé mil horas Ahí empacando todo Hasta dije Mira los viejecitos Pobrecitos Este trabajo Tiene mucho Es mucha dignidad Pero es muy cansado ¿Verdad? Pues bueno Ya que empaque todo Eran bastantes La bolsa que me tuve que comprar ahí ¿Verdad? Porque tenía que ser la bolsa ecológica Pero ya no me vuelve a pasar Ahorita que ya no están dando bolsas de plástico En muchos supermercados Pues hay que llevarnos Nuestras bolsas ecológicas Amigas bellas Que no les pase lo que a mí Pero bueno Ya que me fui Con mi bolsa grandota Pesada Una que es frágil Bella Divina Tímida Inocente Y virginal Pues estaba muy cansado En eso Veo a un joven Muy guapo Y apuesto que se acerca A mi persona Con un caminado sexy Y cadente hacia mí Lo miré Me miró Nos miramos ¡Aaah! Que yo fue Y me dijo Señora linda Y yo ¡Manda! ¿Le puedo ayudar con sus bolsas? Me dijo Y yo ¡Ay! Claro que sí Por favor Serías tan amable Y caballero Entonces Me quitó la bolsa Y se la puso En esos brazos Fuertes Y esa espalda Cuadraza Que Dios le dio Me dijo Me dijo ¿Dónde está su carro? Y por allá Le dije yo Y nos fuimos al carro Adelántate Le dije Adelántate Nomás Para ir viendo Que no falta nada Del súper Y cuando Llegamos al carro Pues puso mi bolsa Ahí en el carro Y entonces Dije Lo va a preguntar Le dije Nomás Por no dejar Le dije Joven Muchas gracias Le debo algo Le pregunté Y me dijo Son 100 pesos ¡Ah! 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 ¡Cien pesos! ¡Ah! Y por supuesto Que pagué inmediatamente No nada más eso Le puse 200 pesos En su pantaloncito Así se los metí Porque todo servicio Se debe pagar Están de acuerdo amigas Y pues ya me fui a mi casa Y ya no me volví a pasarlo Del súper Ya la otra Ya cheque horarios Que yo que ese mitaje Estuviera para que me vide Con las bolsas Y también Un dato muy importante Amigas Es que Hay servicio Domicilio Lo cual es súper importante La otra Con una llamada Me lleva a mi súper Hasta mi casa Así que Ese es el tema Del día de hoy Amigas Que no les pase Sobre todo a cierta edad Como que nos andan cuidando Más por el coronavirus O sea Solo porque tengo Más de 70 años Ya me cuidan Más que Y aparte con purébocas Y todo lo que debe ser Y yo Bueno pues claro que sí Aunque a mí el coronavirus Que me disculpe Con permiso ¿Verdad? Pero bueno No voy a hacer Hay que acatar las órdenes De las autoridades Bueno pues muchas gracias Nos vemos en la próxima Yo soy Gertrudis Quítan Ha 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 kan Oye Ha 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 Sea Ha 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 haca